La presencia del canciller de la República de Avyazia y su relación con el gobierno de Nicaragua podría responder a presuntos intereses de conquistas rusos, considera el diplomático Mauricio Díaz. ¿Qué preocupa, pienso yo, de la política exterior de los Estados Unidos de América que ese señor esté aquí? Probablemente nada. El hecho es que ese señor es un instrumento de una política expansionista del presidente de la Federación Rusa, de Putin, que quiere volver a utilizar a nuestro país como un conejillo en su estrategia de confrontación este-oeste, Rusia, Estados Unidos, y volvernos a usar como en los 80, como un caballo de Troya o como un conejillo de India, para sus pleitos. Ahora, contéstenme ustedes a mí, ¿a quién del pueblo nicaragüense le interesa que nos metan en ese pleito de intereses que no son totalmente ajenos? Lo que los nicaragüenses queremos es vivir en paz, en libertad, en democracia. Y por eso estamos insistiendo en una salida electoral. Por eso la organización de Estados Americanos, que le produce dolor de cabeza a los gobernantes de mi país, pide que hayan elecciones. Por eso Naciones Unidas está pidiendo una salida política negociada. Por eso los países del entorno, los del mismo SICA, ya se dieron cuenta que un ente extraño en la arquitectura de un sistema de la integración no ayuda a una verdadera integración económica, política, comercial. En cuanto a la relación comercial y la política con Crimea, Díaz expone que nuestro país no podría lograr ningún tipo de beneficio en pro del desarrollo socioeconómico nacional. Es que aquí se han venido burlando de nosotros. Yo recuerdo una delegación que vino a Nicaragua de un Estado inexistente. Vino una delegación de la República Árabe Saharaui Democrática a firmar acuerdos de cooperación, de intercambio científico y técnico, deportivo, y ese Estado no existe. Entonces es una burla para nosotros, para los nicaragüenses que tenemos alguna mediana formación y que comprendemos el mundo, que hagan esas cosas. Porque es una manera de decir, aquí ni saben lo que estoy haciendo, ni saben quién es quién. ¿Verdad? Por eso lo más fácil es regresar a este tema. Que nos permitan preguntarle al pueblo, en un recinto cerrado, quién quiere que lo gobierne a través de un proceso electoral limpio, libre, transparente, que requeriría, si este fuera un país normal, de una observación nacional e internacional para que le dé legitimidad al régimen que resulte de esas elecciones. Marcos Medina, Noticias 12.